Muy buenas noches en esta mañana del día de hoy. Deme un segundito. Un segundito. Te he olvidado decirle a la esposa que ya estaba live. Ok, bueno. Pues, como estaba diciendo, bienvenidos al show. Ahorita tuve unos problemas técnicos, solo tuve que reiniciar el stream. Estamos un poquito tarde. Pero nada, estamos aquí. Y les quiero desear saber que en el día de hoy vamos a estar hablando nuevamente sobre el tema de la libertad. Pienso que es un tema bien profundo y complicado. Solo voy a tener que dividir en partes y creo que lo voy a tener que hacer en diferentes sesiones. Pero, en el día de hoy, les quiero decir que les tengo una visita especial, diferente, que no ha participado, pero que siempre está bien activa en los comentarios. Muchas gracias. Y nada, les quiero presentar a alguien que es bien trabajadora y bien importante. Y ella es Ash. Nuestra visita de hoy, estudiante graduada del NUC en artes culinarias de panadería y repostería. Y es una madre de tiempo completo. Hola, hola, hola. Bueno, pues, primero que nada, saludos a los que están viendo. Estén seguros de siempre darle like, compartir los videos y no se sientan apenados ni dadas. Comenten, den comentarios. Si tienen preguntas, háganlas. No se sientan fuera de lugar. Esto es para todos participar y tratar de brindar y ofrecer la perspectiva de varias personas sobre estos temas que vamos a estar discutiendo aquí. Inicialmente, pues, yo quiero que ustedes sepan que, como había dicho ahorita y no me había percatado que estaba hablando solo porque el stream se acabó, se cayó. Yo estaba ahí desahogándome, abriendo mi corazón y no se grabó nada. Pues, les digo de nuevo que estos son temas que yo tomo muy personales. Los estoy abriendo aquí porque pienso que son temas que nadie los toca personalmente y dicen que los suelen hablar o los mencionan ocasionalmente, casualmente sobre, casualmente en una conversación entre familias así, pero no los toman en serio ni hablan a fondo sobre ellos. So, aquí, para eso estamos porque como tengo uno de mis hashtags favoritos es que no estás preparado para esta conversación porque es la verdad. Mucha gente no está preparado para estas conversaciones y aquí los vamos a preparar. So, primero vamos a poner aquí, oh, ya lo puse, libertad. So, ¿qué es libertad, verdad? Porque, como lo había mencionado, es muy profundo, hay muchas cosas sobre ellos y tocarlos, pero la libertad como tal es, en este caso, personal. Y de eso es que vamos a hablar hoy en esta sesión. Libertad personal. Pero aún así, hay que definirlo. Eso es una forma de identificar libertad. libertad. Pero, ¿qué es libertad personal? Pues, como lo bien lo puedes identificar ahí, es personal. So, cada persona va a tener una definición diferente sobre su libertad, sobre lo que esas personas consideran libertad. Por ejemplo, para mí, libertad es poder hacer algo que yo quiera hacer sin un impedimento, ¿verdad? Y que si hay alguien que va a aportar algo, que sea una aportación que sume, no que arreste, a lo que estoy tratando de hacer. Para mí, eso es lo que a mí me daría libertad personal. Ahora, me gustaría saber que Ash piensa que es libertad personal. Ash. Bueno, eso mismo que tú dijiste, ¿verdad? La libre expresión de uno mismo o de ¿sabes? Poder uno expresarse, poder uno tomar las decisiones que uno docente porque me quedas muy blanco. Tranquila, tranquila. Ok, bueno, pues, efectivamente, eso es lo más sencillo y lo más común que uno puede ponerle. Eso a mí es algo bien sencillo, pero a la misma vez es profundo. A mí, como uno lo describe cuando uno habla sobre el tema, es bien superficial, pero a la misma vez cuando tú lo miras, cuando tú lo piensas en tu mente, lo estás teniendo en tu corazón por cualquier situación que tú estés pasando en el momento, es algo que es bien difícil de poner en palabras porque si me fuese a dar yo de ejemplo, les puedo decir que en muchas ocasiones yo he sentido que yo no tengo control de libertad, que muchas veces uno siente que que uno no es el que controla lo que sucede. Y como lo había mencionado en otras sesiones y se había discutido que ahí es que entonces se empiezan a entrelazar todos estos temas por los cuales los estoy hablando es las metas y felicidad. So, para algunas personas, además de lo que yo acabé de dar como explicación, la libertad personal de ellos es su felicidad, poder ser feliz. Ahora, entonces ahí llevaría a la siguiente pregunta, ¿cómo la libertad afecta la felicidad? o viceversa, ¿cómo una felicidad afecta la libertad? So, yo pienso que en mi opinión que es al contrario o por lo menos por eso fue que lo puse ahí así de esa manera. Ok. Oh, denme un momento, alguien está preguntando por esto. So, ok, mientras hago esto, yo voy a dar mi punto ya mismito, pero tú podrías ahí entonces contestar la pregunta de tu perspectiva. ¿Cómo la libertad afecta la felicidad? O, si en tu caso es lo contrario, ¿cómo la felicidad afecta la libertad? ¿Cómo la libertad afecta la felicidad? Bueno, es como tú dices, hay muchas cosas o muchas muchas cosas que te ponen en el camino y y no te ayudan a que tú te sientas libre como tal o feliz. y bueno, como tú dices, hay muchas cosas que te ponen en el camino y a personas en tu vida que no influyen en tu vida y no te sientes como, como digo, no te sientes libre de hacer lo que tú quieras hacer y ser feliz y ser feliz por el que dirán o el que opinarán la gente. Que si no me equivoco, eso lo habías tocado también en uno de los temas anteriores. que la gente influye mucho en tu vida pero también uno, ¿verdad? A veces tiene que hacer unas barreras en su vida para no dejar que ciertas personas o pensamientos influya bien en tu vida como tal para que tú logres ser feliz o libre como tú quieres ser. Muy cierto, muy cierto. Y sí, mira, la verdad es que es algo versátil y va de la toma, van las dos entrelazadas. Hay muchas personas que se me hace difícil pensarlo o hablarlo. Pues mira, ese es el punto de todo esto porque mira, si tú no no llegases a hablarlo, si tú no te atreves a hablarlo, lo más probable es que tú lo pienses, vas así bien rapidito por la mente y se te fue. Sigues haciendo, sigues estando en el teléfono, sigues estando jugando juegos de video o vacilando, tomando, fumando, lo que sea el vicio que tú tengas, lo vas a seguir haciendo y no te vas a enfocar en ti, en lo que tú tienes que hacer para poderte superar y ese es el vínculo que hay entre las metas que era el capítulo pasado que se estaba hablando y los escalones porque cuando tú tú quieres saber qué es libertad para ti, además de identificarlo, tú tienes que también escudriñir más en eso, hablar más sobre eso y de poder buscar cómo es que tú vas a encajar en las cosas y cómo llegar a eso. Tendrías que entonces ponértelo de meta, saber cómo llegar a él, qué es, qué significa para ti, ¿verdad? Es preferencia. Y como había mencionado que yo iba a contestar a esta pregunta, pues como la libertad afecta a la felicidad, yo escogí ese orden específico porque es lo que se aplica para mí personalmente, la libertad es lo que yo siento que es lo que me ayudaría a tener felicidad. ¿Me explico? Como había mencionado que la libertad personal para mí es yo poder hacer las cosas que yo quiera hacer sin que alguien me aguante o me prevenga hacerlo o me lo niegue o haga algo que me obstruya eso. Y en esa base pues me afectaría también entonces mi condición emocional que sería en este caso la felicidad o si me están afectando las cosas negativamente pues también sería el negativo que sería tristeza o algún tipo de eso enojo y cosas así. So se me olvidó como estaba hablando de eso ya el vínculo que tienen las metas con la libertad. Ahí está. So habíamos mencionado en el capítulo previo que los escalones eran eso. Tienes que saber qué qué dirección tomar si en algún momento las cosas cambian saludos y si quieres participar me avisa escríbelo por ahí yo te envío el enlace. Entonces saber eso o si acaso tú cambias las cosas y las cosas cambian y tú decides ok bueno pues ya que intenté esto no me dio felicidad pero entonces tienes que buscar cómo ajustarlo identificar de nuevo plantearlo tomar esa esa ruta ayer otra meta o también no. Exacto y en en base a todo eso y las cosas que se había mencionado antes también el tú tomar la decisión y tomar acción en ello es lo que en realidad va a desbloquear tú poderlo lograr y si como estaba mencionando hay muchos factores que van a afectarte externos pero también depende de ti y lo que tú consideras libertad cuánto cuánto flexible es ese ese estado tú vas a notar que eso es lo que te va a afectar si tú estás contento triste no estás triste que si tienes control o no control y cuánto control tú le estás cediendo a esas cosas exteriores ok voy a asegurarme que no me esté pasando ok ahí so algo que tú tocaste que es la parte de la sección que vamos a hablar ahora sería miedos son obstáculos por ejemplo el que dirán opiniones de otros que tengan mucho peso es bueno ¿verdad? que tú tengas en mente opiniones de otras personas cuando tú buscas consejos pero dejar que esos como yo he mencionado que esas cosas exteriores tengan dominio sobre lo que tú consideras que es la libertad ya tú no estás en sí dejando o sea tú estás perdiendo la libertad porque se la estás dando a esa persona que tú le estás preguntando la opinión ¿entiendes? ¿tú crees que tú puedas decir algo un poquitito más a fondo sobre eso? pues lo tocamos ¿verdad? pero el punto es tocar las cosas más a fondo ok vamos a ver si no tienes nada pues está bien me lo dejas saber no tienes nada y seguimos entonces ok pues está bien volvemos a eso de nuevo el panel está abierto a todos los que estén en el sabiendo el video y pueden escribir preguntas ahí el panel está abierto por ustedes en cualquier momento este pues procedamos entonces a lo siguiente so la cuestión porque question es en inglés la pregunta sería ¿cómo uno puede superar obstáculos? ok esto es bien difícil ahora mismo yo estoy luchando en eso ¿verdad? y la mejor manera más efectiva es y ponerlo de la más sencilla manera posible es comunicación la comunicación sea con quien sea incluyéndote contigo mismo es lo que va a determinar tu success rate o tu porcentaje de éxito sobre ese obstáculo que tú estás tratando de sobrepasar sobrellevar ¿entiendes? en mi caso yo he perdido y como bien estás escuchando y viendo yo he perdido la habilidad de comunicarme efectivamente porque antes yo hablaba mucho yo hablaba mucho tanto que me tenían que mandar a calle pero yo no esta cámara me tiene mal ahí eran te sentías una persona más sociable más fluida más abierta y pues por eso es que estoy haciendo todo esto porque es que lo he perdido y al poder identificar que lo he perdido pues estoy entonces tomando acción a poder superar eso ya cuando me esté recuperando o mejor dicho no simplemente recuperando pero superando porque cuando uno hace las cosas uno las hace para mejorarnos simplemente para estar como antes porque entonces estaría viviendo en el pasado pero cuando me supere yo sé que yo voy a poder entonces empezar a ayudar a otras personas y ahí es que yo voy a empezar el tema o a la siguiente parte que es ayudar a otras personas para mí eso es libertad eso es lo que yo quiero hacer poder ayudar a otra gente en base a lo que yo tengo de experiencia poder pasar mi conocimiento a otras personas para poder que ellos puedan sobresalir y seguir hacia adelante en sus vidas so te pregunto ayudar con con lo poco o mucho que uno sepa por las habilidades que uno mismo tenga pues poder brindárselas a otras personas si no saben de ese tema o o habilidades que tú tengas por poder enseñarles a mí también me gustaría me gustaría pudiera hacer un negocio algún día de mi vida y poder superarme y tengo esa meta también y poder ayudar a otras personas brindar trabajo o como estaba diciendo y poder ayudar a esas personas a que eso superen ellos mismos por medio de ese tema verdad que es lo que yo lo poco que yo pueda ayudarles a él ok deme un momentito que estoy tratando de que alguien se una al video y le envié el enlace del video anterior que se cayó so metí la pata deme un minutito un segundo ok so este es el viejo ok es el chango este es el de ahora es live he's alive copiar y le doy a pegar papá lo mismo que ahorita también sí ok ahora bueno ahora dice que tenemos tres personas en vivo ok ahora sí ok donde me había quedado estábamos hablando sobre me perdí ok hablamos de los obstaculos de los miedos o de lo que yo quería hacer lo que yo considero para mí que es libertad y cómo me ayudaría a lograrlo y sería y sería pues a través de poder ayudar a otra gente a aprender lo que yo conozco para ayudarse a sí mismo ¿no? y esta otra cosa también mira la libertad comienza contigo solo tú lo puedes lograr nadie lo puede lograr por ti ¿verdad? y es lo mismo la felicidad todo está vinculado tus metas son tuyas nadie las puede lograr por ti y es lo mismo que yo estaba mencionando que no es algo que directamente las otras personas van a hacer por ti sí te pueden influenciar te pueden dar motivación o lo contrario te pueden poner obstáculos pero tú y solamente tú decides qué hacer con ello déjame quitar eso ok entonces tú dijiste tú mismo eres el que tiene la decisión puede ser la batuta tú eres el que tiene la batuta pero no es el que me llegó porque este ¿verdad? uno tiene el timón de su de su vida y y fácil es de libertad y solo tú la puedes determinar sí ok bueno pues esto ya dice 20 minutos ya no no puedo ni creer sí y eso que fue después de que se cayó los otros seis minutos que yo había puesto ahorita pero en esto en estas sesiones eso es exactamente lo que yo quiero hacer mira yo quiero que tú pongas tus preocupaciones o tus dudas sobre algo que tú quieras aprender o necesites discutir con alguien y cuando digo discutir no digo discutir de pelear me refiero a discutir en conversar así que tú puedes y bueno yo estoy estudiando psicología industrial ¿verdad? ok ok yo entiendo que cuando una persona habla con alguien ya sea lo que estén escuchando o estén hablando entre los dos cuando esa persona está hablando en voz alta y está proyectando sus ideas a otra persona a la misma vez él se escucha ¿verdad? y eso hace que es como tú tuvieras una conversación interna y entonces tú empiezas a realizarte y darte cuenta de lo que tú estás diciendo de lo que tú quieres y cómo lograrlo y a mí me pasa cada rato si yo me pongo a hablar con un psicólogo el psicólogo lo que hace es que se calla la boca cuyo cual al principio no me gustaba la verdad que no me gustaba para nada porque decía ¿pero tú sabes por qué tú estás ahí si yo soy el que estoy hablando? eso supone que tú me ayudas y ahora es que yo entiendo ahora es que yo entiendo que es eso mismo es lo que está ahí es para escuchar para guiarme y yo solo me ayudo yo solo me levanto de ese hoyo o de donde me había caído y empiezo a a entender lo que yo estoy diciendo sí el revuelo que tú tienes aquí en tu mente él te ayuda a montar las piezas sí y tú no necesariamente tienes que estar con un psicólogo a mí ellos son profesionales para eso ellos están ahí pero tú no tienes que estar pagando chavos para estar en un psicólogo y poder salir de alguna duda o de algún problema que tú creas que teje tancado exacto canalizarlo ahí está gracias por los comentarios y cualquier otra pregunta que usted tenga lo pueden hacer ahí lo pueden postear ahí y se discute el panel está abierto a todo el mundo ahora mismo entonces pues cuando tú haces eso y tú te des te des desahogas gracias tú empiezas a salirte de lo yo y así es que tú empiezas a ver ok pues si hago esto de esta manera y me voy por esta ruta yo puedo lograr este escalón y así seguir subiendo a donde tú quieras llegar ¿verdad? mhm ok está todo encajando y así y entonces y que no tiene como tú dijiste perdóname que no tenía que ser con una persona este ay Dios mío si un profesional una persona diestra en el tema es falta ver alguna amistad o alguien simplemente que tú puedas poder conversar con esas personas y desahogarte y continuo termina primero ya este ay que te puedes desahogar con una amistad o equilio de personas y y te sacas todo ese peso que tienes encima solamente ¿verdad? con la comunicación como dijiste ahorita y eso te ayuda un montón exacto la comunicación es la herramienta más poderosa que cualquier ser humano puede tener el decir las palabras el expresarlas verbalmente y usar las sílabas no las sílabas sorry las cuerdas vocales y es el instrumento más poderoso que el ser humano puede tener en la historia nada más hay más fuerte que eso y obviamente para poderte comunicar se requiere conocimiento sabiduría y aprender a utilizar esa herramienta y practicarla porque es como cualquier otro músculo tienes que ejercerlo ahora alguien escribió sí tenemos una preguntita ahí bien chévere pues esta pregunta es una de las preguntas que nos va a entrelazar a otras sesiones sobre el tema este porque este tema es muy grande ¿verdad? y ahora mismo estamos enfocándonos un poquito más en el en el en el punto de que es de la libertad es personal ok ahora ¿cómo yo contesto a esa pregunta? de mi cuenta ¿cómo sabes que tú estás viviendo en libertad? de mi cuenta por lo que yo he conocido y tengo de experiencia como yo considero que el tener libertad para mí personal sería poder hacer lo que yo quiero hacer sin que nada me esté o nadie me esté interfiriendo en lograr lo que yo quiero hacer físicamente pues para mí eso es estar en libertad y eso es lo que a mí me daría felicidad es lo que soy es lo que yo siento la libertad pues como como tú te sientas feliz es lo que yo pienso libertad es la felicidad es lo que tú te sientas no importa la verdad lo que hagan es lo que te haga sentir pues por si acaso alguien se decide preguntar qué es entonces la felicidad como habíamos discutido en el previo episodio la felicidad es algo en el cual tú consideras que te da el estado emocional que tú deseas y eso es algo también personal y solamente cada individuo puede definirlo como ellos lo definan basado en sus experiencias su cultura en lo que hayan aprendido lo que hayan pasado en su vida pero ese sería el estado que la libertad a través de las metas te brindaría el resultado principal el resultado final sería la felicidad ¿verdad? el proceso serían las metas y la libertad sería como quien dice el punto crítico que tú consideras físicamente en este mundo para poder llegar y obtener ese estado emocional ahora también que es otra cosa que quiero tocar ahora un poquitito pero que se va a abrir más a fondo en otra sesión es la espiritualidad la espiritualidad también eso tiene mucho que ver con este mundo y a pesar de que es algo que va a ser ciencia no se puede explicar concretamente los que han podido experimentar estas cosas solamente ellos pueden definir y saber de lo que estoy hablando ¿verdad? para aquellas personas que no han podido experimentar la espiritualidad es algo también que es personal que solo tú en tu mente y con tus estados emocionales tú puedes identificar lamentablemente me tendría que disculpa me tendría que preparar un poco más porque no estaba preparado para resolver eso pero si lo quería tocar deja aquí ya se terminó la pregunta y y tiene que ver con con saber cuándo y en dónde tú estás en esos estados o en esas metas que tú estás logrando proponer y llegar yo creo que eso toca muy bien a fondo lo que es la libertad personal ya lo que yo tendría que hablar serían entonces otros tipos de libertades podemos tocar un público cada libertad es algo relativo porque para cada persona es totalmente diferente so vamos a ver un ejemplo lo que a mí me 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 haga feliz pues no no es lo que te va a hacer feliz a ti so dependiendo de las metas de las personas no son su felicidad ok estoy escribiendo lo que voy a ponerle para que se vea bien más presentable ok ahora ahora sería que lo tocamos en superficie como las otras personas afectan tu motivación y obstáculos esas son las dos las dos formas que otras personas te pueden afectar a ti en cualquier meta que tú tengas en tu libertad y finalmente también afectaría en tu emoción depende inicialmente de que tú consideras de nuevo la libertad si tú consideras como yo estaba mencionando mi ejemplo de que si alguien me está interfiriendo a mí en lo que yo estoy tratando de lograr por ejemplo que me digan que no y yo quiero hacer eso pues para mí eso me va a afectar y cuando uno hace eso en algo en lo cual yo estoy trabajando ahora mismo cuando uno hace eso tú te das cuenta que tú Ashley le estás dando permiso a esa otra persona a tener acceso a tu libertad y controlar lo que está pasando en eso y ganar poder sobre sobre ti sobre tu acción o lo que tú consideras que es libertad vinculando eso con la libertad de comunidad cuando tú dices que por ejemplo si que es lo más reciente que te puedo decir ¿verdad? en una familia déjame ver algo que pasó aquí bien reciente que yo quería hacer otras sesiones bien cortitas aunque te había mencionado anteriormente es que hay personas que les gusta pretender que están dando consejos pero en realidad no están dando consejos ellos te están demandando algo que tú tienes que hacer que ellos saben que es lo que tú necesitas ¿verdad? bien y en el ejemplo que yo quería darle de parenting como ser padre hay gente que viene y le dice a sus hijos o sí le dicen a sus hijos o a familiares por ejemplo por ejemplo la suegra viene y te dice ah mira que tú no tú no debes de estar regañándole porque ellos están muy pequeños todavía y ellos no entienden ok pues eso no es un consejo ellos te están diciendo qué hacer el consejo sería más como que oye mira pues por eso es que yo quería hablar contigo porque yo sé que tú eres madre y pues si yo lo hablo yo solo acá ya que yo no soy padre de song pues como que mucha gente tal vez no me digan ah pero este tipo no sabe de lo que está hablando yo sí sé de lo que estoy hablando pero por si acaso aquí tenemos gente que sí están en esos momentos ¿verdad? y como te dije no es simplemente porque yo sea padrastro pero también es porque yo la he visto al lado mío y pasa cada rato te ponen a decir mira este no hagas esto porque esto y esto pero en vez de decirte ok mira si tú haces esto esto puede pasar y ya déjalo ahí pero de seguir indagando 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 insistir en esto y esto y otro mira y verdad no quiero aconsejar una cosa y demandar ¿verdad? como tú dices es otra porque tú te estás sintiendo como obligado a tomar esa decisión que ellos están diciendo no lo que tú estás pensando precisamente y y dependiendo de que como te dije que tú consideras que es libertad si ellos saben eso y y no es que algo sea que lo hagan a propósito todo el tiempo pero en cuestión de su personalidad cuando tú le das permiso a alguien hay muchas cosas que no son cosas verbales que tú ok tienes permiso para decirme lo que tú quieras no pero tus acciones abren esa oportunidad abren esa puerta para esa persona poder entrar por ahí y tomar ese rumbo ¿verdad? bueno ya que estamos en esto y no voy a poder hacer el episodio que yo quería pues para explicarlo un poquitito yo lo que quería hacer era hacer unos pequeños cortos de 3 o 5 minutos y se van a llamar revisión en vivo desquites y pues en esos desquites yo quería utilizarlos para no simplemente para ¿verdad? ¿verdad? que sea desquites nada más pero para que la gente pueda participar también y podamos hablar sobre los temas y de ahí pues tal vez podemos pasar esos temas para el en vivo completo de la hora o de los 30 minutos dependiendo de lo que vayamos a hacer pero como ya estamos en el tema pues yo quiero ser un poquito más específico en esto porque quiero que la gente entienda que tú si tú eres padre ¿verdad? tú eres padre tú estás criando a tu hijo ¿verdad? y a ti no te gustaría que alguien venga y te diga cómo criar a tu hijo no es de ellos es tuyo ¿verdad? y eso lo sabe todo el mundo pero lo que yo quiero aconsejarle a las personas que están haciéndolo que son los que están indagando ya lo sepan que lo estén haciendo o no a propósito y lo que hay que recomendarles es esto de esta manera mi ejemplo es tú ya tú criaste a tu hijo ¿verdad? tú les enseñaste tú les enseñaste todo lo que ellos tienen que saber mientras ellos estaban siendo criados mientras ellos estaban siendo educados por ti so 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 si en estos momentos tú no tienes un hijo nuevo reciente de la misma edad que el hijo que tú estás teniendo darle el consejo o indagándole el consejo tú no tienes por qué dar ejemplos no es tu problema ya no es tu problema cuando los hijos ¿no criaste en los tuyos? ¿no? 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 si tú los dejaste que ellos tuvieran una pareja si tú los dejaste que ellos salieran al mundo pues porque tú ya sabías y repito y reitero reitero ya tú sabías que ellos estaban listos ¿verdad? so te digo a ti y no lo estoy haciendo de mal a la manera lo estoy diciendo de verdad es la verdad ya tuviste tu tiempo ahora le toca a tu hijo ser padre no ser hijos ya ellos no son hijos hijos ya es la manera que lo puedo poner lo más sencillo ahora otro otro tema sobre eso que también toca sobre la libertad es que si si tu si tu hijo está con sus nietos con tus nietos en tu casa si tienes las mismas reglas tuyas ¿verdad? porque es tu hogar tienes eso pero aún así tú no puedes indagar en cómo ellos van a criar a sus hijos tú lo que puedas es brindarles apoyo y darles el amor que tú te mereces de como abuelo ¿verdad? pero si los padres te dicen a ti que no hagas algo porque ellos no lo quieren tú no lo haces punto no son tus hijos son tus nietos o no son tus hijos ya ahora no es todo simplemente para ¿verdad? los abuelos y los suegros y lo que sea o los padrastros porque también hay muchos padrastros que si lo hacen porque ellos también quieren tener o bien quieren tener sus hijos y quieren criarlos también pero si tu pareja ¿verdad? y tu pareja dice te dio permiso inicialmente de que oh sí tú puedes hacer lo que tú quieras en cuestión de educarlos ¿verdad? y disciplinarlos de disciplinarlos pero si el padre te dice a ti ahora lo contrario después de cinco años yo lo siento pero tienes que hacer caso te tienes que aguantar tienes que alterar lo que estabas haciendo que ya tú te acostumbraste ellos son los papás tú tienes que hacer caso tienes que someterte en eso pero también para los padrastros o madrastras acuérdense que tú estás en la relación con esa pareja no estás en esa relación solamente para siempre por los hijos los hijos van a crecer y van a hacer su vida y tú vas a tener tu tiempo con tu pareja cuando eso pase solo no no te sientas que estás ahí como para nada más que para mantener no es así siempre mantenerte en comunicación como lo estábamos diciendo explícale lo que tú piensas lo que tú piensas que es libertad y ellos van a hacer lo mismo contigo y van a poder lograr llegar a un sitio mutuo poderse lograr las metas y van a llegar al estado de la felicidad la la comunicación y y muy importante es por entender el punto de la otra persona de tu pareja o de tu amistad o dependiendo de la situación ¿verdad? tratar de poner en los datos de de esa persona y entender por medio de la comunicación lo que está lo que está pasando porque hay que hacer un 50-50 ¿verdad? no todo todo para acá o para allá exacto y y ¿verdad? y respetar esos esos puntos de ambas partes ya los tanto los mismos como los tuyos como los de la otra persona y pues yo creo que eso es lo que yo quería discutir hoy no creo que voy a estar dándole vuelta al tema por mucho porque ya de aquí pues entonces se le quitaría la parte de familia y se hablaría de la comunidad como tal pero eso yo lo quiero dejar para la próxima sección sesión como se diga abro el panel de nuevo antes de finalizar hay algunos de ustedes de los que estén aquí en el video en el live que tengan alguna pregunta que quieran brindar aquí adelante aunque tú pienses que ya se haya discutido o algo tal vez o al contrario en vez de una pregunta algún comentario al respecto algo que aportar al tema me gustaría saber que ustedes también piensan que es la libertad personal para ustedes o que ustedes consideran que es parte de la libertad de la comunidad les doy unos segundillos ahí y mientras tanto voy a tomar este tiempo para dar un poquito de auspicio a moi en luis visión les quiero explicar también por qué yo puse luis visión ahora y no hay más dj warrior so estaba distribuyendo música y cuando me puse a poner mi nombre artista puse dj warrior y aparentemente ya hay otro dj warrior y después dije ok pues está bien para mí me dicen el warrior so dije ok puedo poner el warrior y también hay otro el warrior so mi idea pues ya ha sido tomada y ambas han sido tomadas en este año de 2020 so por lado de la pandemia pues ahora las cosas están bien untadas y pues perdí la oportunidad si lo hubiese hecho años atrás pues hubiese estado bien pero como no lo hice y esperé hasta ahora pues tuve que aguantarme y yo dije bueno pues entonces que yo puedo hacer para para identificarme porque lo hice 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 eso sí es mi producción es mi nombre como identidad legal para negocios y cosas pero yo para identificarme artísticamente como yo me diría y dije bueno lo hice lo hice lo hice lo hice lo hice lo hice pensaba que Louis Vuitton era la identidad como tal de los productos que yo creaba y pues entonces me empecé a llamar DJ Solar al principio y después me cambié DJ Warrior pero para el caso ahora que no era así yo siempre he sido Louis Vuitton Louis Vuitton Productions son todas las cosas que yo creé esa es la la sombrilla de las cosas mías y en eso pues terminé publicando el primer álbum que yo había creado en 2011 como para el jueves ya va a estar disponible en todas las plataformas de streaming o si las quieres comprar en iTunes también no la recomiendo que las compre lo digo hasta yo mismo no recomiendo que las compren solamente si tiene Spotify o YouTube Music o cualquier otra cosa TikTok o lo que sea pueden conseguirlas ahí después del jueves el enlace está en los comentarios abajo en la descripción del video ¿qué más? oh sí, sí esos son temas viejos que yo había creado hace muchos años atrás la calidad no es muy buena lo hice mientras estaba en el ejército con mi tiempo libre y pues eso fue lo que salió hay de diferentes géneros hay de rock hay de reggaetón hay de latina hay con el otro rap hip hop no son temas que yo estoy cantando yo no canto bueno, puedo cantar pero no lo hago y luego la música la estoy creando yo exacto y ahora pues me estoy enfocando en algo que sí tengo de todo es muy cierto tengo de todo déjame quitar esto porque ya esto se acabó aquí boom ok pues pueden ver por lo menos ahora mis temas en SoundCloud y SoundTrap pero prefiero que lo empiecen a hacer en páginas oficiales gracias DJ Luis por eso que había dicho que me llamaba DJ Warrior pero por las cuestiones esas pues me tuve que quitar tengo que poner Luis Vision ahora mi nombre artístico es Luis Vision punto pero mi nombre legal de la compañía es Luis Vision Productions ahora como te estoy explicando estoy creando unos temas nuevos y son más como para músicas de fondo excepto dos uno se llama Sabor Boricua Sabor a lo Boricua ese pues yo creo que se puede hasta bailar y y hay un hay una posibilidad de que en algún momento hay una posibilidad en algún momento de que tal vez se pueda poner unas líricas ahí y lo estoy pensando pero como dije no soy de cantar no me gusta así cantar mucho a menos que sea cantando una canción que ya tenga lírica como karaoke pero mi meta mayor va a ser algo que voy a estar trayendo de ustedes chequense en o me escriben directamente si ustedes están pensando en unirse a esto yo tengo un proyecto llamado The Rem Universe Project el proyecto el proyecto de Rem Universe universo Rem yo estoy creando unas historias sci-fi de ciencia ficción y yo he oído dos o tres no todas pero ya so en eso yo quiero crear un universo bastante bastante este amplio amplio ya no va a ser simplemente historias escritas aunque no he terminado de escribirlas pero tengo tantas ideas que las voy a hacer todas las voy a hacer todas no me importa aunque me tome cinco años voy a hacer todas pero yo quiero crearlas en un punto que sean con como audiobooks que alguien las esté leyendo también quiero en un futuro un poco más lejano este que sean como con video y animaciones ok tengo pensado ya una película de una de las sub historias sobre ese mismo universo no de las historias principales pero va a ser un personaje que es de un taíno indio indio taíno y de hecho indio la palabra está incorrecta pero es de un nativo taíno y es llamado Rujuan y él va a ser mi protagonista en la película cuando decida hacerla y tenga más material y los recursos que necesite pero por ahora estoy trabajando un poquito en un trabajo un poquitito más pequeño pero a la misma vez también ambicioso y les quiero dar un poquitito yo envié y posteé un video ahí con la música de fondo y era de no sé si tú le llegaste a escuchar Ash era de una música como de de una batalla de videojuegos en oh este en la los postean en el grupo y también están en youtube y en facebook también en la página principal del y pues es porque estoy pensando hacer un juego ok no va a ser un juego digital como eso de aplicaciones de móvil pero va a ser un juego más interactivo de contar un cuento las personas van a poder tener van a poder tener la oportunidad de usar personajes predeterminados de las historias como tal que yo he creado y usarlos ellos y contar sus historias y tomar sus acciones basadas en el mismo universo o crear sus propios personajes basadas en las reglas y leyes del universo pero también que puedan utilizarlo como para escalar y subir cada de niveles y cosas así van a haber facciones van a haber muchos monstruos muchas cosas muchas batallas que van a haber ahí pero a la misma vez va a ser sencillo no va a ser algo que tú tienes que ser un matemático maestro de matemáticas como lo es el Dungeons and Dragons es que el Dungeons and Dragons es un juego muy bueno de esos de juegos de mesa de de roleplaying pero es muy complicado porque tienes que saber mucha matemática tienes que calcular muchas cosas no no yo no voy a estar con toda esa cosa lo mío va a ser más estratégico posiciones te posicionas el muñeco en donde tú quieras hay unas limitaciones de ambos los monstruos y los personajes y ya eh si es cierto no pero no te preocupes que no pueden porque yo lo tengo todo copyright si lo tratan de robar si lo tratan de robarle les pego con la copyright pero muchas gracias por tratar de aguantarme ahí y nada los que tengan los que quieran participar escriben mensaje personal y yo les empiezo si yo les doy un poquito de acceso porque obviamente no tengo tengo que probarlo se tiene que probar que el sistema sea bueno y necesito gente que me ayude porque yo no puedo jugar el juego solo nada escriben por el mensaje y se les da acceso a lo que tenga por el momento y se arregla de todo lo discutido no creo que le dé suficiente tiempo si ese es Ash esa es mi hermana para los que no sabían Ash es mi hermana como nadie me ha escribido ninguna pregunta o comento nada al respecto sobre el tema de la libertad pues supongo que ya eso debe ser lo suficiente para cerrar el tema por lo menos de hoy y les hablaré les notificaré cuando continuar el tema por el momento no tengo el tema para el próximo sábado cualquier persona que quiera aportar con algún tema que les gustaría hablar y participar si quieren participar ponlo en los comentarios o escríbanme un mensaje directo y de seguro que se les hablará lo de la libertad quiero esperar por lo menos dos o tres episodios más sobre algún otro tema y después volver a tocar la libertad porque a mí me gusta enlazar las cosas y que sepan que hay muchas cosas en la vida que son tan sencillas pero a la misma vez bien complicadas y nada ¿tú tienes algo ahí para aportar en el final este Ash? ¿y qué tal va alguna cosa que tú quieras decir sobre lo que tú haces tú tú vendes bizcochos o haces cosas así nada por el momento no no todavía ok bueno pues como me mudé hace poco y que si todavía estoy bregando estoy ubicando ok ok está bien bueno pues este si en algún momento tú quieres hacer algo así se puede usar esta plataforma de igual manera como hice con el chango Mr. Chango en la entrevista hace una una horita y se hace lo mismo se te publica lo que tú necesites y cualquier otra persona que tenga algún negocio que le gustaría dar un poquito de promoción hablar sobre eso se hace una entrevista lo único que tienes que hacer es escribirme un mensaje directo y se te pone en el calendario se te da la promoción para que la gente se aparezca y pueda conocer un poquito más de ti y de lo que tú haces eso es lo que yo quiero hacer yo como les dije yo quiero ayudar a la gente quiero ayudar a la comunidad a que puedan librarse a que puedan superarse y empoderarse para lograr sus metas y que sean felices finalmente al igual que yo estoy tratando de hacer amén ok pues nada muchas gracias por estar ahí mi gente le den like le den share y comenten de verdad no se quedan ahí espetados nada más que viendo participen participen y de nuevo Ilia muchas gracias por participar Mr. Chango estabas ahí ahorita no sé si todavía estás ahí pero muchas gracias por participar ahorita con la entrevista y les deseo a todos mucho éxito cuídense en esta tarde de la mañana de la noche de hoy gracias gracias